La idea es presentar, nosotros tenemos un... Todas estas dimensiones, las ocho dimensiones, pesan un 100%. En la primera evaluación que nosotros hagamos, vamos a poder determinar inmediatamente cómo está el poder juez. ¿Por qué? Porque si alcanzamos un porcentaje alto, va a estar en un buen pie. Pero si alcanzamos un porcentaje evaluado por nosotros mismos, bajo, entonces va a haber que mejorar. ¿Me entienden? Y después, en la comparación de esta, el levantamiento de los indicadores, claro que se podrá hacer que hay una fluctuación más o menos. Pero ya la primera evaluación que se haga con todos los indicadores va a ser un referente para tener presente. ¿Cómo es la pregunta? Valoración, valoración que nosotros no tenemos en este momento, pero que va a poder ser escrutada por ustedes mismos. Aquí está el método y después que tengamos los indicadores, ustedes van a poder verificar si la evaluación se ha efectuado conforme a este método. Entonces, vamos a poder verificar si la evaluación se ha efectuado conforme a este método. Gracias. Gracias.